Amigo, muy buenas noches. Un anciano fue asaltado en la noche de ayer en Morón, Ciego de Ávila. Así me ha dejado saber su hija, quien muy preocupada, me ha dicho que su padre fue golpeado y en el intento de asalto por robarle cualquier objeto de valor que tuviera arriba. Nada inusual en los últimos tiempos a la ola de violencia que se ha desatado en la isla, donde quizás producto de la escasez, pero diría yo, por la miseria y el hambre, y además el índice de delincuencia tan elevado que hay y la poca acción de las autoridades se ha incrementado. Se ha incrementado el asalto, las violaciones, las desapariciones, el asesinato y no tiene control. Todo está fuera de control. Esperamos y deseamos que ese anciano se recupere pronto. Es muy posible que pueda obtener su identidad, si él me lo permite lo pudiera decir aquí en redes, pero su hija me llama la atención, muy preocupada por cómo están sucediendo las cosas. El hombre es una persona a la tercera edad y pudo haber perdido la vida en ese intento de asalto. O mejor dicho, durante ese asalto. Yo soy Níos Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también diré a tus familiares que se suscriban a mi canal de YouTube para que se mantengan informados de todo lo que acontece en la isla y también sobre los cubanos en la diáspora. ¡Gracias!